Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería en la caldera Novanos Platinum de Basisroca. ¿De qué código vamos a hablar? Del código 110. Este código nos sale probablemente por una sobretemperatura. Se ha activado el clison de seguridad. ¿Por qué? Bueno, sabéis que la sobretemperatura puede ser por diferentes motivos. Podemos tener una bolsa de aire. Sabéis que no es lo mismo que la máquina caliente aire que un fluido, como en este caso el agua. Entonces se nos va a elevar la temperatura y a 110 grados este dispositivo nos va a actuar. Si hemos comprobado y ya hemos purgado bien, ya no hay bolsa de aire, vamos a mirar el circulador que funcione y que funcione correctamente a la velocidad adecuada. Mirar también que la placa electrónica esté mandando señal al circulador. Mirar el cableado de placa electrónica al circulador, el condensador del circulador. Si está recibiendo señal, vamos a ver si gira o no gira con un destornillador de punta plana. Quitamos el taponcito y hacemos diferentes giros a derecha o a izquierda, que gire bien, que no esté agarrotado. Pero, importantísimo lo que digo, el buen purgado, el nivel del agua también. Vamos a mirar estas cosas para que no nos vuelva a actuar por sobretemperatura. El caudal, también importante, el caudal de entrada de agua fría, que sea suficiente. Si es un hilo de agua, nos puede actuar también el clison de sobretemperatura. ¿Vale, amigos? Bueno, pues tenemos este detalle en cuenta para el código 110 de nuestra caldera Nova Nox Platinum. Chao.